A un par de semanas del arribo de Spring Breakers, el aeropuerto internacional de Cancún opera de manera regular, pues aún no inician campañas publicitarias ni de promoción. Aunque algunos representantes de agencias de viajes indican que el próximo lunes se esperan los primeros arribos, otros dicen que será el fin de semana, ya en el mes de marzo cuando inicia el periodo vacacional de los estudiantes norteamericanos. Recuerdan que en años pasados entregan trípticos a los visitantes, con recomendaciones durante su estancia en este polo vacacional, pero al momento no saben si aplicará la medida nuevamente y en su caso, cuándo les llevarán el material, pues a la fecha no hay nada. Por lo pronto, anticipan que están preparados para recibir ese segmento turístico, que para el año en curso pronostica un incremento de 15% en comparación con los recibidos durante el 2013. Con imágenes de Giovanni Tamayo, para Notivision, Patricia Vásquez.